Un empleado gerencial que de igual manera tenga un salario de 40 mil dólares en la autoridad de conductas de criteriados, tiene un bono de 3 mil 65 dólares. En el caso del Fondo de Seguro del Estado, el 9.5% de su salario hasta 35 mil dólares. Así que el empleado que gana 40 mil dólares, en el Fondo de Seguro del Estado, recibe un bono de Navidad de 3 mil 325 dólares. Así que lo que busca esta medida, este primer proyecto que les presento, es equiparar ese bono de Navidad, que es el de las corporaciones públicas, con el del gobierno central, que es un 12.5% hasta un máximo de 8 mil dólares. Traducido son mil dólares, que bonan Navidad anualmente. Vamos a ver en la próxima página de la presentación, en la Autoridad de Energía Eléctrica se pagaron en el año 2013 28.615.000 dólares en bono de Navidad, bajo la regulación actual. 600 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica ganan más de 5 mil dólares de bono de Navidad. En un año, de ser aprobado el mismo y firmado por el gobernador, el impacto fiscal sería de 8 millones 386 mil dólares. Son 20 millones menos, en esa sola corporación pública, de lo que se paga actualmente.